ahora sí comencemos con el vídeo de hoy si vienen siguiendo este canal desde hace un par de años habrán notado que tengo la hermosa costumbre de mostrarle los lugares donde vivo en cada país y los precios que pago por cada lugar esto lo hago con la intención de que tengan una idea de cuánto se paga en cada lugar que visitó y qué es lo que se puede conseguir con cierto presupuesto así que hoy día les voy a mostrar lo que 1.725 dólares les puede conseguir en un barrio no tan caro de brooklyn en nueva york cuánto cuesta el departamento que están viviendo que estás pagando ahorita y que tiene de bueno para que cueste eso este departamento pagamos 800 dólares mensuales está ubicado en una de las zonas más bonitas de lima que es miraflores el departamento tiene ala comedor y bueno también tiene tres habitaciones un acompaño la cocina con la batería la sala es gigante o sea más servicios pagarán 100 dólares más fácil si 150 entre cuatro personas a ver ya sé lo que van a decir no puedes comparar en lima no puedes comparar lima con nueva york a ver analucía cuéntame tú que estás en bogotá cuánto pagas por tu departamento y qué es lo que te da ese departamento por lo que pagas a ver yo estoy viviendo en bogotá como tú decías en bogotá se divide en estratos puedes ir desde el estratos cero o uno me parece está el 6 que debe ser como el barrio más caro y yo estoy viviendo en una zona muy bonita que se llama chicono de que es el estratos 6 podrían entrar dos una pareja tranquilamente muchas personas tienen el concepto que vivir en eeuu es tener esas casas de la película de dos pisos con chimenea donde entra papá noel el garaje con el carro la el jardín adelante pero déjenme contarles que la realidad es muy diferente a eso y actualmente como pueden ver estoy en mi techo y quería comenzar el vídeo aquí porque no sabía que teníamos acceso al techo miren todo lo que pueden encontrar aquí de hecho se puede ver manhattan si lo ven bien bueno tengo que volar el drone para que puedan ver y es un barrio bastante tranquilo la verdad no tiene tiene zona comercial hay restaurantes cositas pero no es tanto como el mundo imagina lo que es nueva york brooklyn es un poquito más tranquilo de la locura que es manhattan bueno ahora vamos bajando para mostrarles las instalaciones de este edificio de la segunda guerra mundial para que vean primero por afuera y después se voy a enseñar mi departamento para que vean todo el combo completo y esta es la parte de los correos y han estado robando correos y miren los mensajes que están dejando al choro que está robando quien mierda que esté robando los paquetes ya te la concha a tu madre comprate tu navidad este acá es mío vamos a ver si tengo algo que me ha llegado para mí todo esto es nuevo porque jamás yo he visto bueno en Perú no dejan los paquetes tirados así porque obviamente se los robarían como está pasando acá y ahora sí vamos a la casita que yo vivo en el segundo piso las bicicletas de nosotros están arriba ahí vienen las bicicletas maestras y aquí está la casita la casita es la casita ok vamos a comenzar vamos a comenzar rápidamente por esta parte de aquí que es el baño miren lo que es el baño el baño es una miniatura una miniatura para que vean que el edificio es súper antiguo aquí sale la calefacción el agua caliente por este tubo y van a ver que toda la casa tiene este tubito de aquí clásica película de terror en Estados Unidos la bañera agua caliente ahí están los pelillos que se me están cayendo los pelos todos los días nuestro baño es bastante pequeñito y acá tiene vista afuera para que te puedan ver cuando estás bañando lavadero esto viene todo con todo esto viene con la casa esto ya viene empotrado no tenemos que hacer nada pues como el edificio es súper antiguo es muy Nueva York este edificio hasta la palanquita del baño es antiguita ahora vamos a vamos a pasar a la salita estas cosas de aquí estamos a punto de regalarlas así que esto no esto vamos a venderlo esto vamos a regalarlo aquí ponemos la basura reciclables absolutamente todo esto es para abrir la puertita la reja de abajo y aquí está nuestro ojito mágico este tour de casa va a ser bastante corto la verdad porque ahora el segundo espacio que tienen es este armario que está liderado por Megan este es el armario para poner las cosas de invierno me parece esto que todas las casas de Nueva York tienen le pusimos la bolsa porque se encendía cada vez que cocinábamos cocinábamos algo de esto se encendía y no saben el ruido que hace cada vez que se enciende así que preferimos ponerle bolsa abrir todas las ventanas cada vez que cocinamos para que no se encienda y santo remedio hay gente que le quita las baterías creo que eso es peligroso nosotros solamente le hemos puesto bolsa para que no le pase nada y siga funcionando a pesar de que no queremos que funcione todos los días que siga funcionando bien y aquí Megan tienes que decir hola hola aquí es la cocina sala comedor dormitorio de huéspedes y oficina también comencemos por todo esto es nuestro acá hemos hecho nuestras librerías esta es para cuando Megan trabaje tenga el fondo una biblioteca y solamente es este pedacito acá tienen un armario más donde tenemos más libros todos estos libros los encontramos en la calle o se los regalaron a Megan aquí está para las bicicletas y nuestros cascos un tocadiscos que es de Megan y aquí están los viniles los récords para escuchar y todos los han encontrado casi en la calle todos han sido gratis aquí votan cosas impresionantes aquí está nuestro barcito chiquitito importante en tiempo de cuarentena esto nos ayudó a pasar la cuarentena bastante bien y esta es la pieza casi principal la segunda más importante y la segunda que existe en toda la casa todo esto viene con la casa refrigeradora aquí está la alacena la alacena es súper importante porque como no tenemos espacio en la segunda dimensión pues estas casas de Nueva York usan lo que es la tercera dimensión el tema de espacio hacia arriba para aprovechar el espacio porque no hay mucho espacio en todos estos departamentos olvídense de esos departamentos que ven en la televisión en las películas en esas cosas que todo el mundo te pregunta esto es lo que realmente puedes conseguir con un presupuesto como el que le estaba hablando a usted esta es la alacena donde guardamos todas nuestras cositas pues todo esto es nuestro lo que está dentro es nuestro solamente vino instalado las cosas de aquí todo lo que es la madera la alacena viene con la casa no instalamos nosotros nada todo esto es nuestro el contenido aquí están nuestras especias para cocinar la cocina que también viene instalada estas cocinas todas vienen a gas esta es la habitación ¿qué les parece? ¿ah? este apartamento vino completamente vacío digamos aparte de lo que yo les enseñé que vino con el departamento pero este espacio de aquí vino completamente vacío y los dos estamos orgullosos de lo que hemos convertido la mayoría de cosas que ven aquí aunque no lo crean han sido donadas por gente en la calle hemos encontrado muchas cosas de estas en la calle hemos invertido muy pocas cosas en la habitación miren eh esto es concreto de aquí y la división hacia el otro departamento es madera es es extrañamente interesante como hacen las divisiones con concreto y toda la casa de madera no sé la verdad y miren el piso el piso todo es parquet esto lo llamamos parquet no sé cómo lo llaman en sus países pero el piso es completamente parquet y el techo no sé de qué será pero la verdad muchas veces se escucha lo que el de arriba está haciendo cuando camina el sonido traspaso así que hay que ser calladitos con lo que hagamos en los cuartos aquí puede estar el piano esa escalarita que la usamos para leer cosas donde hemos puesto el tema de internet en la calefacción como les dije las lamparitas todas son encontradas en la calle pues aquí estas dos ventanas que felizmente en verano es hermoso porque el sol entra pero en invierno no existe el sol así que no entra nada de luz y es poco triste se vuelve esta habitación también pero ahorita como pueden ver está hermosa el ropero también lo encontramos yo tengo un espacio donde pongo todas mis cositas como ven las luces yo tengo mi ropa en este lugar están todos los zapatos hay un armario más donde Megan tiene todas sus cosas porque yo no tengo absolutamente nada pues como yo siempre estoy viajando no tengo muchas cosas este es el primer lugar donde puedo comprarme cosas y guardarlas y no tener miedo de que la gente se las desaparezca o mis hermanos desaparezcan las cosas porque de hecho es mi espacio y eso es lo que estaba buscando hace muchísimo tiempo un espacio donde pueda poner mis luces mis cámaras nada mejor que tener un espacio de esta manera y lo mejor de tener un espacio tan reducido a pesar de que ustedes dirán estás pagando muchísimo dinero por un espacio tan reducido a ver exactamente no sé cuál es el tamaño de este lugar la verdad porque normalmente todo el mundo te vende los lugares pues con metraje pero yo la verdad vamos a ver tres cuatro son quince pies de ancho vamos a ver de largo cinco seis es quince por quince quince pies por quince pies no sé cuántos metros la verdad yo calzo cuarenta y dos así que calculen eso es relativamente grande la verdad a ver ahora sí que se cayó este tipo que está arreglando las cosas uy casi se me cae el único encendedor que tenemos en la casa este es un espacio recuperado por nosotros este hemos puesto aquí pueden ver el huertito pueden ver la hamaca acá hemos puesto una almohadita y esto es como si fuera nuestro caribe hoy es un día hermoso para hacer pero cuando te venden las casas acá en Nueva York no te dicen tenemos escalera de escape porque la verdad nadie la usa miren ustedes pueden ver que absolutamente nadie la está usando la parte de arriba no la usa nadie y la parte de aquí tampoco la usa nadie pues si yo y Meda hemos convertido este espacio en un espacio nuestro donde podemos conversar con nuestros amigos ella puede trabajar yo también puedo trabajar a veces ahí pues podemos disfrutar del aire libre porque fue muy importante y crucial este espacio en específico en tiempos de cuarentena porque no podíamos salir entonces era nuestro único escape hacia la realidad hacia ver la calle y cuál es la pregunta ¿hay lugares más baratos que este? seguro que sí pero estoy seguro que van a estar muy alejados y no conviene mucho porque la mayoría de trabajo o el trabajo de Megan está cerca en la ciudad de Manhattan entonces pagar mucho menos por estar más lejos y viajar mucho más en tren no es muy conveniente digamos ¿y qué les parece chicos mi nuevo Conchito? es un poquito más grande que Conchito un poquito más cómodo que Conchito pero es mi nueva casita acá en Nueva York en Brooklyn pensaban que iba a ser así pensaban que iba a ser un poquito más cara pensaban que iba a ser un poquito más grande que esto yo creo que sí a ver exactamente pagamos 1725 dólares por todo lo que han visto en un departamento en Nueva York ¿qué les parece? yo creo que en Perú podría alquilarme un barrio entero con este dinero si podría ser quiero que me digan ustedes en las ciudades donde están qué podrían alquilarse quiero que lo pongan en Google que busquen en los precios qué podrían alquilar en las ciudades donde ustedes viven por 1725 dólares ¿les parece caro? ¿les parece barato? por todo lo que han visto y todo el mundo piensa que venir a vivir a Nueva York es venir a vivir a Manhattan a la gran capital al lugar de las películas y no es así muchachos la gente que viene por primera vez normalmente no la mayoría digo no todo el mundo hay gente que tiene el dinero para vivir en Manhattan pero nosotros los primerizos los que no tenemos eso buscamos lugares en Brooklyn o Queens que son mucho más baratos y el espacio es mucho más grande por el dinero que da así que conviene mucho más cuando te mudas por primera vez así pues nos vemos el domingo chicos gracias por ver este video espero que les haya gustado y les tengo una gran sorpresa el domingo así que síganme en Instagram para que se enteren rápidamente de lo que va a ser y si no me siguen en Instagram pues pueden ir y seguirme ahí nos vemos me están botando ya me están botando se apagó justo cuando estaba terminando y y Gracias por ver el video